Por supuesto que sé lo que significa lealtad. Pues creo que pensamos diferente. Porque para mí la mujer de mi hermano no existe. Pero, en fin, yo no te vengo a advertir, Alejandro. Si Eugenia derrama una sola lágrima por tu culpa, te voy a venir a buscar. Yo amo a Eugenia. ¡Ay, por favor! Juan Manuel decía lo mismo, pero estás advertido. Déjame hablar a mí, ¿no? El amor que yo le tengo a Eugenia es mucho más fuerte que la lealtad que le pueda tener a mi hermano. Mucho más grande que mi orgullo. Te lo juro que voy a dedicar mi vida entera a ser la feliz de verdad. ¿No se te ocurrió pensar que estaba... sola? Desecha. Lo que sea. Eugenia, el amor que yo le tengo da para eso y para mucho más. ¿Se te ocurrió pensar que lo hizo por venganza? Pero no voy a hablar esas cosas contigo. Estás advertido. Si haces sufrir a Eugenia, te vas a enfrentar a mí, Alejandro. Pues sí, Terence. Necesito trabajar aquí para poderme independizar de la casa. Es que no sabes cómo está mi papá. Pero si quieres que cambie de trabajo, pues yo voy a buscar otro hijo. Ya te dije que no está bien. Yo te apoyo. Aquí estoy. Estoy contigo. Tú te diste cuenta. Lo vi. ¿Y qué pasó? Nada. No hubo ningún problema. Yo sé que me tengo que topar con Juan Manuel muchas veces. ¿Y qué? Ni modo. Sí, pero lo estás haciendo por mí, Terence. Te conozco. Ya no te hagas. Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Que estoy sufriendo muchísimo? ¿Que me cuesta un esfuerzo enorme continuar después de todo lo que me hizo? Órale, ya te lo dije. Pero ni él, ni mucho menos ella, ni nadie, se van a dar el gusto de verme descubrida. Y cámbiame el tema que hay bien. Órale, les voy a reír. Que lo ruego. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿De qué van? Hola. Bueno, ya me voy. Me encantó lo que me diste. Gracias, Tensón. Sí, cuídate. Sí. ¿No tuviste ningún problema en trabajar aquí? ¿Ahora no? Pues qué bueno, ¿no? Que todo se está resolviendo así. Entre adultos. ¿Te puedo pedir un favor, Adriana? Claro. Mi hermana no ha hablado mal de ti. Nunca, nunca ha hecho nada de ti. Entonces, ¿te puedo pedir el favor de que nunca hablemos de mi hermana aquí? Por favor. Claro. Y entonces hay que devolverle la llamada al licenciado González. Pero primero comunícame con Eugenia, ¿ok? Está bien, señor. Quiero hablar contigo, Alejandro. ¿Qué quieres? Adelante. Gracias. Patricia me llamó y me contó todo lo que le dijiste, Alejandro. Entonces, ¿a qué vienes? ¿A que te lo repita a ti? ¿Pero qué clase de basura eres, infeliz, eh? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a tratar a mi hija así? ¿Cómo le dices que el hijo que está esperando no es tuyo? ¿Estás loco? ¿Qué te sucede? No, no. Loca esté ella si cree que me voy a tragar ese cuento. Por favor, no me veas así como si estuviera insultando a una santa. Qué mejor que nadie conoce perfectamente a tu hijita. Ella dice que no se ha acostado con nadie, sino solamente contigo. Ah, ella dice eso. Pues tal vez en ese centro le están dando algo que le afecta a la memoria y la vergüenza. Porque Héctor, el delantro, bien que le echaba los ojos. Ya ni hablamos de Danielito. También están los diles que me quisieron matar. Y quién sabe cuántas personas le pagó Patricia. ¡Basta! Basta. Yo no me estoy haciendo una cosa, Alejandro. Mi hija es muy guapa. Y hombres, pude haber tenido los que ella quisiera. Eso no significa que se haya acostado con todo el mundo. Por favor, Cristina. Bueno, Alejandro, no voy a discutir contigo. Basta. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos socios? Últimamente te has cansado en repetirme lo que somos socios. Mira, Cristina. Ese niño no puede nacer, ¿ok? Ese niño es tu niño. Está bien. Ok. Déjame pensar a ver a qué solución llego. Bueno, pensaba ir a ver a Patricia. Ahora con más razón voy a ir. Y te prometo que lo voy a tratar para bien. ¿Ok? Pues yo te lo recomiendo, Alejandro, ¿eh? Nos vas a tratar muy bien. A ella y a mí. Porque acuérdate. Que estoy socio. En casi todos tus planes. Y de débil no tengo nada. Y tarugueso. Regalamentecito, ¿no? No te asusto. Qué bueno que se quedó, profesor. Siempre es un placer estar contigo, Lupe. Gracias a ti. Lástima que no se quedó Juan Manuel. Estaba rico el molde. Verdad que sí. Le sale delicioso la chelita. La verdad es que ya con mis hijos nunca se sabe. Es un problema con estos muchachos. Bueno, otra vez gracias, ¿eh? Ah, de qué, profesor. Que le vaya bien. Adiós. Y gracias por acompañarme. No. Tiene usted razón, doña Lupe. ¿A qué te refieres con eso de que tengo razón? Ay, perdón. Es que escuché un poquitito de su conversación con el profesor. Y pues eso, mero. Lo de los muchachos. Oye, es que aquí están pasando unas cosas tan raras, señora. Las que se saben y las que no se saben. Ay, a ver, chelita. ¿Qué es lo que quieres decir con eso de las que se saben y las que no se saben? No te entiendo, chela, por favor. ¿Por qué no me hablas claro y me dices de una vez qué es lo que estás pensando? A ver. Ay, pues sí. Sí se lo voy a decir. Porque la verdad es que yo no creo que sea nada justo que estén pasando unas cosas como las que están pasando y usted no las sepa. Es Alejandro. ¿Qué pasa con Alejandro? Es que él, bueno... Ay, usted va a ser abuela. ¿Qué? ¿Qué va a ser abuela? Pues eso, mero. Que Patricia va a tener un hijo de Alejandro. Ay, chelita, pero... ¿De dónde sacas tú esas cosas, eh? Ay, miren, que no es... De verdad no es ninguna cosa que no sea cierta. Mire, se lo juro por esta. Por esta. Patricia va a tener un hijo de Alejandro. No, 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 no. Eso es imposible. Ay, chela. De verdad que estás llegando al límite, eh. Mira, te voy a advertir una cosa, chelita. Es la última que te paso, ¿eh? ¿Por qué? ¿De dónde sacas tú esas mentiras? La próxima te vas de esta casa. No, señora, que no es una mentira. ¿Ya ve que ayer vino la señora Cristina? Ajá. Pues vino a decirle eso a Alejandro. Yo la escuché. ¿Cómo? Yo voy a ser abuela. Ay, chela. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Te he notado un poco raro. No sé si te puedo ayudar en algo. Si me quieres contar, a lo mejor. No, 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 no estoy raro. Estoy un poco distraído. Eso es todo. No. ¿Y tú cómo estás? Yo bien. Aquí, sin ninguna novedad. ¿Y cómo te sigues llevando con los muchachos? Bien. Bien, bueno. Pues a veces se pasan de lanza, ¿no? Como buenos machines que son. Pero bien. ¿Por qué? ¿Por qué has escuchado con un problema o qué? No, 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 no. Al contrario. He oído muy buenas opiniones de ti. Además me caes muy bien. Es una buena trabajadora. Gracias. ¿Sabes qué? En mí tienes un amigo. Si tienes algún problema algún día, búscalo. No, pues gracias. Gracias, chavita. Ay, chavita, qué gusto tu chamba. ¿Ya quiero una sí? No, con permiso. Oye, Cristina, qué mala onda eres, ¿eh? Ella es una empleada. Es mi amiga. Me cae muy bien. Y llegas y la haces sentir mal. No seas abusiva. Ay, chavita, disc... Discúlpame. Bueno, si quieres, ahorita le voy a pedir una disculpa. Chava, perdón. Es que estoy muy preocupada por lo que le está pasando a Patricia. Está muy deprimida. Trae el ánimo por los suelos, ¿no sabes? Seguramente es por el tratamiento que está tomando. No, no se trata de eso. Es el baboso de Alejandro. Ay, chavita, esa relación le hace mucho daño a mi hija. ¿En plan? Es que, ¿crees que con pagarle el tratamiento a rehabilitación es más que suficiente? Pues no, hay que cuidarla, hay que apapacharla, hay que preocuparse por ella, verla. ¿Pero qué? ¿Patricia y Alejandro siguen juntos? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callado? ¿Qué? ¿Qué piensas? No. No es nada. No es nada. No es nada. No. No. Gracias por ver el video